en este vídeo te voy a enseñar a cómo eliminar un progreso o un mundo en pal world por ejemplo aquí yo estoy en mi mundo estoy aquí y lo que voy a hacer yo eliminar este mundo este mundo es el primero que he creado y yo le voy a dar aquí a salir voy a salir y lo que vamos a hacer va a ser muy simple para poder eliminarlo vas a dar aquí en iniciar partida y este el mundo en el que yo jugaba vamos a presionar clic solo un clic y luego abajo nos aparece lo siguiente eliminar mundo le damos en eliminar mundo y nos dice eliminar este mundo escribe delete escribimos delete confirma vas a eliminar este mundo una vez lo eliminando podrá recuperarlo estás de acuerdo a aceptar y automáticamente se borra el mundo podríamos hacerlo con todos los mundos que tenemos vamos eliminando y así de simple así es como se eliminan los mundos en pal world vamos a ver